TV Red, con el gentil auspicio de Reca Sur y Mechanic Shop, presentan El Tiempo. Estimados buenas noches, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para su ciudad en el día de mañana. Comenzamos con Puerto Natales que tendrá una mañana con cielos nublados variando por la tarde a nubosidad parcial, con vientos que alcanzarán los 60 km por hora. La temperatura mínima será de menos 3 grados y una máxima de 2. El Parque Nacional Torres del Paene se presentará durante el transcurso del día de mañana con cielos nublados y con tubascos de nieve débiles, acompañado de vientos durante la tarde de hasta 60 km por hora. La temperatura mínima será de menos 3 grados y una máxima de menos 1. La ciudad de Porvenir el día de mañana tendrá una mañana y tarde nublada con cielos con nubosidad parcial y con vientos entre 40 a 60 km por hora. La temperatura mínima será de menos 2 y una máxima de 2. Mechanic Shop es la botica industrial más importante de la Patagonia. En su amplio acogedor local encontrarán neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Shop, Avenida Costanera y Muelle Mardones. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, que en el día se presentará con cielos con nubosidad parcial. La temperatura máxima será de 2 grados y una mínima de menos 1. La ciudad de Puerto Williams se encontrará durante la mañana y tarde con cielos nublados y con tubascos de nieve débiles. La temperatura mínima descenderá a los menos 3 grados y una máxima de 2. La península antártica chilena el día de mañana se presentará durante todo el día con cielos mayormente nublados y para la noche se esperan algo de nevadas. La temperatura mínima descenderá a los menos 12 grados y una máxima que no superará a los menos 7. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. La farmacia de turno para el día de hoy es ahumada ubica en Avenida España 01377. Bueno, hasta que le informé del tiempo siguen en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches y nos vemos. TV Red, con el gentil auspicio de Reca Sur y Mechanic Chop, presentaron El Tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!